En este momento, llegando a Bujo, me encuentro al gringo con mi arepa y nuestra finalidad es intentar enseñarles a ustedes o a la señora Lima, intentar enseñarles alguna palabra Repet after me Claro que sí Poño de la madre Poño de la madre Maduro, Poño de la Maduro No, no, sí, no Yo amo groserías No, pero es que él justamente hablaba sobre el español en venezolano y el español tradicional Enseña el español tradicional Ah, el tradicional Últimamente el tradicional es cuando la madre va duro No, vamos a enseñarle palabras en español Ah, ok, ok R con R cigarro Ay, coño, ay, coño R con R cigarro Ok Mi sueño me hizo esto Ok, ok, otra Rápido corres los carros Rápido corres los carros Ah, ahora tú No, 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 una más, una más Ok, una más, una más, una más Déjame pensar, déjame pensar Me gusta el pastiche, me lo como muy rápido Me gusta el pastiche, me lo como muy rápido Me gusta el pastiche, me lo como muy rápido Ahora tú tienes que, en inglés, a ver que ella repite Ella le va muy bien con el inglés ¿Sally sell seasores by the seashore? Vamos, vamos, otra vez Repítesela otra vez que ella puede No, no, una vez más Sí, yo no sé Una frase en inglés, whatever Una frase en inglés Hey, where are we going tonight? Let's have some dinner Ay, eso sí lo entendí No lo puedo repetir, pero sí lo entendí No, pero tú lo tienes que repetir Ah, está casado No, no, no sé No, no, no sé Es que es el último, ¿cómo está? ¿Cómo está? Eh, eh Mira la cabeza Pero tú no entendiste Claro que entendí Mi inglés es muy, muy terrible No, no sé No sé Dile otra frase a ver qué pasa Otra frase, otra frase Coño Peter Piper picks up Peter Piper I can't even say it No, 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 coño No puede, dile que hable inglés Ok Peter Piper picks up Peter Piper picks up Peter Piper Peter Piper Muy bien ¡Ah! ¡Lo logramos, señores! ¡Lo logramos! Yo soy de ti Orgulloso Orgulloso de mi pana Gringo Comerepa Esto fue Intentando Ayudar a la señora Lima a hablar Sí Intentando ayudar al señor Gringo Comerepa a hablar español Sí Se les quiere Chao Bye